Continuamos en nuestra visita a Río Safari, como no, ahora nos toca hablar de educación, vamos a hablar de ese programa de conservación y todo lo que se hace desde aquí para ayudar a los animales en Río Safari. Para ello yo me encuentro con Anabel Ibáñez, ella es responsable de educación. Anabel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Bueno, hace nada acabamos de asistir a una especie de charla, hemos estado con los lémures y demás. Cuéntame, ¿cuál es tu papel aquí en esas charlas? Bueno, pues una parte muy importante de nuestro trabajo aquí en Río Safari, Elche, es la vertiente educativa, trasladar a nuestros visitantes el trabajo que se hace y a nivel informativo también sobre las especies que aquí alojamos. Yo creo que es algo que merece la pena bien saber, porque estos animales están aquí o como parte de qué proyectos se encuentran aquí, conocer su estado de conservación, curiosidades por supuesto también, que a la gente le encanta saber y conocer más a fondo, pues eso, no solamente los animales, sino también el trabajo que se lleva a cabo aquí cada día. Claro, por ejemplo, soléis hacer con lémures, ¿verdad? Que es lo que estábamos haciendo ahora. Tú primero también explicas un poquito, ¿no? Pones en contexto el nombre de la especie y demás, ¿no? Claro, efectivamente sí. Es verdad que a diario hacemos varios pases aquí en la instalación de los lémures, es una instalación en la que podemos entrar. Son animales que, bueno, no nos van a hacer nada, además van a estar a su bola, porque a los cuidadores en ese momento les toca también unas alimentaciones, unos almuerzos, y podemos entrar y verles desde cerca, disfrutar de su hábitat y disfrutar de estos animales y a la vez tener esa oportunidad de hablar con la gente. También hacemos charlas en la instalación de orangutanes, en jirafas, con leones marinos y la ruta en tren también es con una guía auditiva. Y claro, como bien dices, pues primero, en este caso, la que acabo de hacer, pues sí que explico un poquito las normas, porque a donde entramos es a la casa de nuestros lémures, que nosotros lo vemos como que todo el parque es la casa de nuestros animales y siempre insistimos mucho en eso, en que andemos por los caminos con mucho respeto, que nunca golpeemos los cristales si un animal no nos está mirando directamente, porque puede estar tranquilamente tumbado en una plataforma y no hay que molestarle para hacerle bajar, porque se ha elegido estar ahí. Y podemos pasar de nuevo luego, quizá tener más suerte, verle más cerca o no, pero depende enteramente de ellos y de su voluntad. Y en este caso, claro, entramos dentro, entonces es súper importante recalcar eso, que es la casa de nuestros animales, que somos visitantes y que tenemos que entrar con mucho respeto, con ganas de apreciar a estos animales, pero no con ánimo de molestar a nadie. Y como tú bien dices, situarles también en un contexto no solo biológico, sino también con respecto a otras especies. La nuestra, por supuesto y sobre todo, cómo nuestras acciones también tienen un impacto sobre el resto del mundo, las amenazas que enfrenta esa especie en su hábitat natural y el efecto que están teniendo los proyectos de conservación en zoológicos. Lo bueno también es que las primeras personas que asisten pueden preguntarte cualquier duda, pueden salir con una experiencia de a lo mejor haber visto en primera persona a un lémur o cualquier animal y también saben un poquito más de cualquier duda que tengan, ¿no? ¿Te pueden preguntar? Claro, por supuesto, es una oportunidad perfecta y siempre animamos a los visitantes. Yo no dejo de decirlo, es mi tema favorito, cualquier pregunta que tengáis, cualquier comentario que me queráis hacer, ¿por qué esto es así o por qué esto es así? Por favor, no os quedéis con la duda, me lo decís. Aunque no tenga la información o el dato, que lo consultaré más tarde, pero os daré, aunque sea una valoración personal, una opinión de los años que llevo aquí, pues también. Y sí, claro, es una oportunidad fantástica y siempre son bienvenidas, cualquier pregunta de los visitantes son más que bienvenidas y la oportunidad es perfecta para este tipo de cosas. Desde aquí invitamos a todas las personas que nos están viendo que se acerquen aquí a Río Zapare, que es un plan genial para disfrutar en familia, con amigos y te vas, yo creo que habiendo aprendido un poquito, ¿no? Totalmente, esa es la idea. Esperamos que la gente haya aprendido algo, no solo a través de los soportes escritos, que los hay por todas partes, a través de cartelería, hay multitud de oportunidades de aprendizaje, sino también eso, que asistan a las charlas, que no se lo pierdan, que si a la entrada decimos, pues ahora tenéis hasta ahora esto, pues también que se acerquen y que se animen a conocerlo, que sin duda es algo que merece mucho la pena saber, no solamente venir aquí y ver la parte divertida, que por supuesto espero que también, que la gente se lo pase fenomenal y que sea un día emocionante, para los peques también es una oportunidad perfecta para despertarles la curiosidad por la naturaleza, etc. Pero también que nos llevemos la información, el porqué de muchos de los programas que se están desarrollando aquí, este animal que tenemos detrás es absolutamente precioso y yo siempre, además como es aquí al lado, siempre lo digo, por favor no paséis de largo, que es una especie poco conocida, pero es fascinante, quedan muy poquitos ejemplares. Aquí en Río Safarielche tenemos la segunda instalación más grande de toda Europa, o sea que es fantástico, estamos reproduciendo y estamos súper felices y mira, esta preciosidad por ejemplo que tenemos aquí, comiéndose un helado súper rico, eso no sé, pues para mí es un privilegio y me encanta poder trasladar ese interés también, con que sea una persona ya me doy por satisfecha. Mencionas el helado y a raíz de eso yo te quiero hablar de estas formas que estáis llevando a cabo de enriquecimiento, cuéntame un poquito, porque tiene que ver con el helado. Sí, bueno, el enriquecimiento, las técnicas de enriquecimiento que se aplican a diario en la rutina de trabajo de cuidadores y cuidadoras, es toda aquella técnica que tenga que ver con estimular a los animales a su cargo, en proponerles algo novedoso, algo que no sea la rutina habitual, que no sea todo tan fácil como, claro, estos animales tienen todas sus necesidades previstas, no tienen que realizar ningún esfuerzo por conseguir nada, porque lo tienen todo dado, entonces de lo que se trata es de que por supuesto estén bien, pero al mismo tiempo que eso no les lleve a aburrirse, entonces cualquier elemento que introduzca una novedad, un interés por su entorno, un estímulo, pues todo eso son lo que llamamos técnicas de enriquecimiento, que pueden tener muchas formas distintas, pueden ser olfativos, en el caso de animales con un olfato más desarrollado, que eso les estimula mucho, o puede ser de tipo táctil, o puede ser alimentario también, maneras distintas de servir la comida, que a veces a nosotros también nos gusta, ¿no? Cuando nos presentan un plato original, como una, pues es más agradable, pues exactamente igual, o bueno, más o menos igual, es de lo que se trata aquí. Y entonces ahora, por ejemplo, los helados, pues es verdad que tenemos la cámara congeladora llena de helados de todos los sabores, y se puede llamar una manera de enriquecimiento, porque los animales, claro, lo disfrutan un montón, y además es una manera de refrescarse también, porque con las altas temperaturas, ahora mismo estamos repartiendo más o menos, mínimo uno, en ocasiones dos helados, por lo menos a todos los primates, helados a diario y les chiflan. Y en este caso, Odette, le ha tocado uno, creo que con un poquito de zumo y semillas, entonces las semillas se han ido al fondo, y es lo que está ahora mismo comiéndose, y el resto, pues es un zumito muy fresquito. ¡Qué bueno! Entonces refrescan. Claro, totalmente, como igual que para nosotros es agradable ahora mismo tocar algo frío, chupar algo frío, pues exactamente igual. Háblame también, Anabel, de esos programas de conservación. Sí, pues, bueno, Río Safarielche está implicado en varios proyectos de conservación, éxito fuera del hábitat natural de las especies, se están llevando a cabo programas de manejo de las poblaciones, de manera que, de forma responsable, gestionemos a los ejemplares que tenemos a nuestro cargo, estudiemos muy bien su genética y los pongamos en la situación de cría más favorable. Esto se coordina a través de programas entre zoológicos y las EEPs, que se llaman, que son las siglas en inglés de European Endangered Species Programmes, EEPs, que tienen, bueno, pues su comité de expertos en una especie y un coordinador que emite recomendaciones. Y recomienda, pues, por ejemplo, pues, aquí en Río Safarielche, estas dos mangabays con este macho para ponerles en situación de reproducción. Los hipopótamos pigmeos, las jirafas, namillas o angoleñas, los orangutanes de Borneo, las gacelas que están allí, las damas, las cubieris, los jaguares, son animales que están aquí como parte de esos programas, esas recomendaciones que se han emitido desde esos programas para que nos hagamos cargo de esos animales como parte de ese programa. O sea, que digamos que no es que sean, bueno, que ahí todavía hay un poquillo de información equivocada, errónea por parte del público en general, que, bueno, ahí entra mi trabajo, por ejemplo, ¿no?, comunicarlo, pero que eso, que no es una propiedad, sino que nosotros los alojamos como parte de esos programas y son los visitantes los que hacen posible que nosotros estemos envueltos en estos programas, como tú bien dices, y los que te he mencionado. O, por ejemplo, las gacelas incluso son procedentes de un centro que se llama EESA, que es la Estación Experimental de Zonas Áridas en Almería, y es un proyecto del FESIC, y lo llevan en coordinación con el gobierno tunecino para mantener una población sana y estable y luego reintroducirla en el Sáhara y repoblar el Sáhara, donde hasta hace muy poquito se creía que estaban prácticamente extintas porque había muy poquitos avistamientos. Entonces, todo eso son programas en los que estamos implicados, son la prioridad de nuestros esfuerzos. Aquí cada día hay un equipazo de gente humana que está haciendo un trabajo maravilloso cuidando de sus animales y a su vez esos animales son parte de esos proyectos que, como tú bien mencionas, pues son de conservación de especies amenazadas. Qué importante lo que comentas, Anabel. También tenemos buenas noticias este año, ¿hay crías nuevas? Sí. Cuéntame. Sí. Bueno, la verdad es que sí que tenemos varios bebés. Por ejemplo, los que tenemos aquí detrás cumplen un año justamente este mes. Mira, se me puede decir. Sí. Qué mono. Son muy bebés, pero bueno, ya cumple un año. Bueno, la jirafa angola cumple dos. Edidátil cumple dos años ahora en septiembre, también pequeñín. Nembelai, que es una cría de orangután de Borneo, es la hija de Kai y de Yoli, que vinieron de un centro de rescate para primates en Inglaterra, de Monkeywell, y alumbraron a su bebé en octubre, o sea que cumple ahora mismo diez meses, si no estoy equivocada. Nueve meses. Qué bien. Sí, y bueno, pues todo está yendo bien. La verdad es que sí, y todo enfocado también en ese programa de conservación, que lo estáis llevando bien. Claro, esas crías son parte de sus padres, son parte de ese programa de conservación europeo, y al haber tenido crías, pues es uno de esos animales más de esa especie en el mundo, que siempre es una fantástica noticia, y bueno, pues sí, claro, para nosotros un honor poder atestiguar estas historias tan bonitas. A veces también nos preocupamos, como es normal, claro, son animales con sus cosas aquí, por ejemplo, las dos hembras, pues bueno, no se están llevando muy bien. Hay un poco de disputa sobre, bueno, ahora quién es la primera dama, ¿no? Ahora las dos somos madres del macho, del mismo macho, pero bueno, que es aún así fantástico, completamente fantástico, y sí, oye, pues es un éxito para esos hombres. Una noticia muy buena. Claro, y también cuando veis que tenéis una especie que está, pues eso, embarazada y demás, ¿cómo lo hacéis? Le hacéis un seguimiento especial, claro. Claro, bueno, de eso te hablaría mucho mejor nuestra veterinaria, Pilar, que es una veterinaria espectacular, y ella te podrá decir toda la información, pero sí, claro, cuando en un principio se sospecha, si se ha puesto en situación de cría, que puede ser que haya una hembra embarazada, pues una observación mucho más detallada, que la observación de por sí forma parte, es una función principal de cada cuidador y cada cuidadora que hay aquí, pero aparte cuando hay un animal que haya que prestar especial atención, por ejemplo, por esa circunstancia, que hay un embarazo, pues un seguimiento mucho más detallado de la evolución, de la dieta también, sí hay que ir incrementándola conforme tenga más requerimientos energéticos, etc. Y bueno, sí, claro, son animales que necesitan montones de cuidados y aquí estamos para eso. Totalmente, pues yo creo que con eso nos quedamos, Anabel, animamos a todas las personas que nos ven, que se acerquen aquí, que lo tenemos aquí muy cerca, porque a lo mejor hay gente de Elche que sabe dónde estés, pero no viene y tenemos que venir aquí y descubrir lo que tenemos, y siempre irnos con esa sensación de que hemos aprendido algo nuevo. Totalmente, como muy bien dices, les animo a que vengan, a que nos conozcan, y sobre todo que sean conscientes de que están contribuyendo con unos proyectos súper importantes, y ellos son directamente la causa de que podamos seguir implicados en todos esos proyectos y unos cuantos más, que si nos visitáis dentro de unos meses habrá algunas noticias más. Tenéis pensado más cositas, ¿no? Sí, más proyectos, sí. Pues nada, aquí estaremos para visitaros y que nos lo cuentes, Anabel, mil gracias. Gracias a vosotros por darnos este tiempo y esta visibilidad, gracias. Gracias.